Gente amiga que fuimos convocados y que estamos muy agradecidos porque se acercaron a participar para bendecir a nuestra nación y para fomentar la unidad del compañerismo, el amor cristiano que deberíamos tener todos los habitantes de nuestra ciudad y de nuestro país. Varios creedos, varias religiones, todos juntos. Sí. Ese es el mensaje que se quería dar. Ese es el mensaje que desde diferentes posiciones o ideologías podemos estar hablando de un mismo idioma que es el idioma del amor y de la unidad. Queremos bendecir nuestra patria en el marco del Bicentenario con Fernando Maletti, Lomirco, con Fabián, el sacerdote de la Catedral, gente que ya nos estamos conociendo, con ESEC, que con mucha amabilidad ha respondido a todas nuestras invitaciones. Y bueno, tratamos de que este mensaje se dé a toda la rama política y a cada uno de los habitantes de nuestra nación. Bueno, Pastor Rosandoval, este es un poco el sentido y el camino de la gestión desde la dirección de CUP. Sí, es que estamos para todos y fomentar el trabajo en unidad, porque somos el prójimo y ese era el marco que queríamos dar, un país que avance en la unidad. Creo que para nosotros es un placer poder estar haciendo esta actividad. Ya venimos a este lugar, aparte de las diferentes actividades que estamos viviendo con el Bicentenario, pero creo que esta es fundamental. Es fundamental porque la realidad es que se habla desde el amor, se habla desde el trabajo, de compartir, de estar juntos, de poder atravesar este momento que estamos pasando como distrito, como país. Y la realidad es que apuntamos a eso, a empezar a trabajar todos en conjunto y con amigos. Bueno, no, sí, rescatando valores, rescatando la Argentina que estamos viviendo, el Moreno que estamos viviendo, y coincidimos en que a través de las diferentes expresiones de la fe vamos a salir adelante y reconociendo también que son las instituciones, en sus diferentes expresiones, las que hacen el trabajo territorial y las que construyen todos los días el bien común en nuestro distrito. Bien, yo la verdad me siento emocionado, fue la primera vez en un acto público así y qué más decirle que alegre por la diversidad y la unidad entre las distintas religiones y creo que esto es un principio, es el comienzo de algo importante que se puede comenzar y creo que la unidad entre todos va a llegar a que el país mejore. Hoy por hoy cumplimos 200 años y creo que tenemos que aprender de todo nuestro pasado para poder mejorar el futuro. Esa fue, creo que, una de las pautas que yo dije en mi discurso y creo que va a ser lo más importante para lo que viene.